bienvenidos a inside motocross 2023 primera y última prueba del campeonato de españa que vamos a hacer última prueba del campeonato de españa mx elite mx 1 mx 2 y mx 125 2023 se van a proclamar los campeones este fin de semana y no nos lo podíamos perder ya sabéis que hemos estado inactivos esta temporada por falta de apoyos así que nada necesitamos que compartáis mucho este vídeo que le des like que comentéis que le deis mucho 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 amor a este vídeo para conseguir apoyos para la temporada 2024 y vamos a comenzar en mx 1 el líder absoluto es jose antonio butrón con más de 20 puntos de ventaja sobre carlos campano una temporada de mucha lucha de mucho pique en la que ha pasado absolutamente de todo luego comentaremos el incidente de lugo de carlos campano con jose antonio butrón a ver qué nos dicen las partes se juegan el todo por el todo aquí con las mangas de clasificación del sábado que pueden ser decisivas que como en el mundial este año puntúan novedad del campeonato de españa 2023 en tercera posición tenemos a churcho por el que se juega esa posición con el jago martínez y simeo bach los tres muy apretaditos en puntos vamos a ver por qué esa lucha también va a estar interesante durante todo el fin de semana y no nos la podemos perder en mx 2 gerard con gos parece que lo tiene todo de cara 15 puntos por delante de adriam onet tercero es víctor alonso que no va a estar el del team yamaha ausio ha comunicado que se va a correr el campeonato japonés mucha suerte víctor alonso te deseamos lo mejor tenemos bajas sensibles como edgar ganet que podría estar luchando tenemos también a antonio gallegorramos murcianito vamos a ver si sube otra vez a podio aquí en mx 2 una temporada muy 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 diversa teníamos a samuel linson que venía a esta temporada muy fuerte también le preguntaremos empezó liderando el campeonato una elección le apartó del campeonato de españa vamos a ver qué tal se encuentra porque era uno de los claros competidores para el título esta temporada en mx 125 el líder es elías escandel que lleva una temporada casi perfecta podría proclamarse campeón de españa hoy mismo sábado con la primera manga le valdría 35 puntos de ventaja sobre salvador pérez el de yamaha castro vamos a ver porque también tenemos a carlos salvador en la pelea por la segunda posición el de ktm enamora que seguro que no se lo va a poner fácil pero salvador pérez juega en casa estamos en murcia recordemos su tierra así que va a tener mucho apoyo veremos a ver si no pasa nada raro porque estos motocross y puede pasar de todo vamos a ver lo que nos depara este inside motocross 2023 bienvenidos a la madrugia el de la madrugia Bueno, 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 Yago Martínez, ¿cómo estás? Aquí, cara de recién levantado. Mira, este es Yago Martínez sin filtros en Instagram, ¿vale, chicos? Es así en la realidad. Así soy, así soy. ¿Cómo estás? Con esta cara de pavo. JTM oficial este año, tío, lo que nos estamos perdiendo. JTM factory, tío, ya echaba de menos que me acosaras por el pavo, la verdad. Buah, tío, como tus fans locas, ¿no? Te acosan todo el día. ¿Cómo estás? ¿Luchando por la tercera plaza? ¿Estás ahí? Sí, está la cosa, me voy a llevar mal con más de uno a partir de este finde, yo creo. Uh, sí, va a haber toquecitos para... Bueno, va a haber, bueno, la gente de Catalanestiz y esta gente va a tener contenido para publicar. Bazo informativo. Seguiremos informando. What's up, bro? What's up? Ahí está, Choco, esos cinco. Carlos, Salvador. Ale, ale, acuason, amazon. ¿Cómo vas, piloto? Piloto que te me enamora, ¿cómo estás, tío? Red Bull. Red Bull Factory. Con la mitad, ¿no? Con la mitad factory también. ¿Anita Factory? Sí. Tercero en el campeonato de España 125. Vamos a luchar por la segunda posición. Cuéntanos cómo va la temporada. Vamos a lucharla, pues sin presión, pues el de atrás está muy lejos y a tope a lucharla. ¿A tope a lucharla? Y nada, pues muy bien. ¿Qué tal con el equipo enamora? Muy bien, de lujo, a tope. Campeonato con... Me han dicho que estás estrenando una moto diferente, ¿no? La 23 y ya tengo la 24 en la furgoneta. ¿Y vas a correr con 24? No, esta la corro con 23, pero la moto va de lujo porque ya con Flow Modding y eso la hemos mejorado y tal y pues va súper bien. Bueno, yo estoy cómodo con ella. A Carlos Salvador, te vamos a visitar este fin de semana, ¿vale? Vale, vale. ¿Temi training? Temi training. ¿Temi training? ¡Temi training! ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo? Bien, cuánto tiempo, ¿no? ¿Cómo va la temporada? Bien, bien. Va mejorando. ¿Qué llevas? ¿Pilotillos por aquí? Algún pilotillo. ¿Pilotillo? ¿Pilotillo? ¿Cómo estamos, pilotillo? Buenas, aquí estamos. Bien. ¿Cómo te va la vida? Aquí estamos, corriendo la última. ¿Cómo va a ser el campeonato? Eso no lo sé. No lo sabemos. Eso es que te entrenaría bien, Temi training. Sí. Nada de falta, mira los resultados. Clases de psicología. Vienen solos, vienen solos. Vienen solos, ¿no? Vienen solos, aquí lo importante es disfrutar, ¿no? Y luego ya saldrá. Bueno, bueno. ¿Qué estás desayunando? Cuéntanos, ¿es el desayuno de un campeón? Pan con miel. Pan con miel. Como los osos. ¡Uf! ¿Y si te pide a alguien que le des un poco de miel? ¿Le da miel da? Claro. Miel da. Vale, pues nada, por miel da para ti. Que vaya bien el fin del mundo. Vale, muchas gracias. Mucha miel da. Vale, gracias. Hasta luego. Venga. José Antonio Butrón, ¿cómo estamos, tío? De vuelta con la pantera rosa. De vuelta un poquito aquí de rosa. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te has casado, enhorabuena, ¿no? Gracias. Estás a tope. Me acabo de quitar el anillo, pero... ¿De luna de miel en la lama de Murcia? Ya me he puesto las esposas, tío, para el resto de mi vida. ¿Es la luna de miel en la lama de Murcia? Sí. ¿Vas a ganar el título para regalárselo a tu mujer? Correcto. ¿Correcto? Así, tal cual. Así de... Ya las cuentas del banco están a media, ya todo lo que gane es para ella, para mi niño. Muy bien. Así me aguanto nada. No, macho, este es un hombre. Este es un hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo contento. Estoy bien, tío. El lunes cojo el avión, estoy deseando que termine la carrera y cruzar el charco. ¿Dónde nos va a guardar una de miel? Yo a Venezuela. A Venezuela. Pero yo solo, ¿eh? ¿Tú solo? A celebrar la despedida de soltero. Ah, bueno, entonces sí. Chicos, próximo Isai, nos vemos en Venezuela con José Antonio Utro. Y Carlos, si Carlos el campeonato... Diga, también se viene conmigo. Me lo voy a llevar yo, porque la despedida a veces yo solo. ¿Tú solo con él? Claro. ¿Un mano a mano? Mano a mano. Pero la despedida viene después. Hice la predespedida. Bueno, bueno, bueno. La despedida oficial viene luego. Bueno, ¿qué tal la temporada? Haznos un resumen. ¿Cómo estás de tu lesión? ¿Qué pasó el lugo? Ah, el lugo... Nada, me partí una costilla. Tengo aquí un pequeño monotón en la pierna con líquido que me tengo que operar a final de temporada. Porque tengo líquido que no sé, el cuerpo no lo... Pero eso es verdad. Que absorbe. Y nada, voy líder del campeonato. Son 21 puntos. Este finde con calma. Lo importante del campeonato es, si Dios quiere, lo puedo conseguir. Y motivado para cruzar el charco, como te he dicho. Bueno, pues nada, mucha suerte. Nos vamos viendo, ¿vale, José? Gracias. Venga, hasta luego. Me estoy yendo de TRT y tenemos... Adria... Tigo, por favor, ¿me ponéis un taburete aquí para...? Porque es que es muy alto. No, hombre, tú no faltas la altura. Tiene que estar la altura. Tú no necesitas subir al primer cajón, tío. Si tú subes así, ya estás primero. ¿Cómo estás, Adria Moné? Vas segundo en el campeonato, 15 puntos. A tope, ¿cómo voy a estar, tío? ¿A tope? Claro, con ganas de ganar. ¿Vas a ganar a llegar con dos? Bueno, esto se puede decir ahora. Esto te lo digo domingo. El domingo. Yo quiero ganarle. ¿Y tú muy bien? ¿Es motivado? Motivadísimo. ¿Vais a hacer un doblete para TRT? Eso quiero yo. KTM, TRT, full power. O sea, que sois los Red Bull Formula 1, ¿no? Que lo ganáis todo, tío. Bueno, pues nada, Adria Moné, chicos. Suerte, no te digo nada. Venga, va. No, ven. Yo quiero que salgas en Issa de Motocross. A mí, puedes decirle que salga en Issa de Motocross. Que luego sé que se los ve todos en casa. Hola. Sí, por favor. Hermana de Jerry. ¿Jerry Jr.? Hola, Jerry Jr. ¡Hola, Jerry! ¡Jerry Jr. Gerard Kongos, líder del campeonato de España, amigos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ahora que has venido tú. Ahora mejor, ¿no? Claro. He intentado entrevistar a tu hermana, tío, pero le da vergüenza. ¿Sí? Sí. Pues me ha preguntado por ti. Pues la he cogido así, la he abrazado, digo, ¿cómo estás? Y luego, luego la he convencido. Le da mucha vergüenza. ¿Cómo estás? Cuéntanos, tío. Ya está, tío, para salir. Sí, salimos ahora a los entrenos. ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? A ver, el europeo no me está caminando de salir bien, pero bueno, tengo ritmo, me encuentro bien, he estado luchando por el top 5, dos carreras ya, dos mangas y nada, solo falta que me salga bien. ¿Y el campeonato de España? Bien, muy bien. ¿Con nervios para ganar, no? No, estoy bien ahora. ¿Está muy bien, no? ¿El sábado bien? Voy a ponerme nervioso, claro, normal, pero estoy bien. De momento, voy bien. Bueno, pues ya, con gol, vamos a ver si consigues título. Si consigues el título, ¿cuántos títulos nacionales llevarías ya? El cero. Tercero. Uno de 85, uno de 125 y a ver si me puedo llevar el de mis dos. Wow. Bueno, pues nada, chicos, ya. Al poco, tío, que alegría. Bueno, bueno, bueno. Samuel, mira qué pelos, tío. ¿Cómo estás? Bien. Mira qué pelos, tío. Es que hoy no estoy Instagramer, tío. ¿Cómo vas, Samuel Linsson? Empezaste líder, lesión, cuéntanos un poco tu temporada. Pues, bueno, sí, empecé muy bien el campeonato. La verdad que estaba muy fuerte y me he encontrado muy bien, disfrutaba mucho. Tuve aquel incidente en Lugo y, bueno, ahora recuperando un poco de la lesión aquella, ya casi estoy al nivel que estaba. Y nada, seguir, seguir trabajando. Bueno, pues te dejamos. ¿Cómo lo vamos? Que vaya bien. Que no se puede. ¿Quién se ha ido? ¿Qué te van a echar, chaval? ¿Qué te van a echar, chaval? ¿Sí? Claro, claro, claro. Mira, ¿quién es este, tío? ¿Mutalo en la ropa? El macana. Viene al motocross porque es despedida, si no, no viene. ¿Qué te pasa quién es, eh? Es una máquina, Diego. Vamos a grabar la tienda. Pero, escucha, esto me lo dice, me lo pongo esta tarde o mañana, primero ahora. También, 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 también. No, también tú lo puedes poner. Yo también. Elías Escandel, ¿cómo estamos, tío? ¿Qué tal? Pues, muy bien. Primera manga, ¿no? ¿Vamos a por ella o qué? Vamos a por ella. Los cronos han salido bien, segundo. El circuito ahora está un pelín seco, pero vamos a darle mango igualmente. Bueno, puedes ser campeón, ¿no? Ahora en la primera manga. Sí, pero vamos a terminarla todavía. Vamos a terminarla, ¿no? Y después del Campeonato de España, ¿qué planes tienes? ¿Cómo vas a ir a Europa? A ver, cuéntanos. Voy tercero y el fin de que viene tenemos Francia. ¡Guau! Así que vamos a darle mango ahí. ¿Qué esperamos de Europa? ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan todavía, bueno, todavía no tengo ni el número. Mira, qué tris. Mira, qué tris. Ale, ale, la pasamos. Campeón de España 85, campeón de España 85. Mi piloto retirado. A ver, entre Carlos Salvador y Salvi Pérez. Ah, hostias. Estáis jugando la segunda, tú aún tienes opciones de la primera. ¿Cómo vas, Salvi Pérez? Muy bien. El piloto de Yamaha Eduardo Castro, ¿qué tal? Muy bien, bien. Hoy juegas en casa, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Hemos hecho la pole, no? La pole, bien. ¿Y ahora la primera manga qué? A intentar ganar. ¿Intentar ganarlo? A ganar. A ganar. A ganar, eso me gusta más. O sea, tienes tu público aquí, tío. Sí. ¿Mucha gente ha venido a animarte? Mucha, mucha gente. Hoy no tanta, pero mañana supongo que más, pero igualmente había gente. ¿Y si nos ganan hoy el campeonato? Pues, no sé. O mala suerte, ¿no? Mala suerte, tío. ¿Qué planes tenemos para después? Pues, no sé, intentando encontrar a alguien que me ayude a hacer el grupo entero y, no sé, sin más, a coger experiencia para el año que viene. Muy bien. Pues nada, tío. Suerte. A ver si consigues arrebatarle alias el título. Gracias. Qué alegría volver a verte por aquí, señor Villalba. Bueno, ¿cuándo vamos a sacar el design de VIP Inamura? Cuando usted quiera. Cuando yo quiera, ¿no? Cuando usted quiera. Cuando usted tenga un rato. Chavales, soy un desgraciado. Le doy un design. A este señor le doy un design a Reides. El design de Aspiras a Mergui. ¿Qué? Como tú te gustan. Pero después de compartir, si le dais like, los vaca. Y que los atope. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Elías Scander, campeón de España! La manga más larga de mi vida puede ser igual. ¿Qué tal, sábado, el fin de semana? Bueno... Ayer se nos pusimos un poco nerviosos, pasó de todo, de todo y hoy lo hemos conseguido. Campeones de España por primera vez. Y ahora por el europeo, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. A ver. Enhorabuena. Carlos Prat, ¿cómo estás? Vaya carrera nos habéis convertido, Salvador, ¿y tú, no? Estoy reventado. Te estás reventado. Desde la primera vuelta. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Cuéntanos. En la manga salí bien, pero en la curva me toqué, me caí. Y de último, remonté esta nueve y después llevaba una muñequera y se me lió así con el embrague y tuve que parar, volver a remontar y nueve al final. Y hoy, hoy ya he salido primero. He tirado muy fuerte. Salvi segundo, desde la primera vuelta he estado intentándome pasar. En las dos últimas vueltas me he enganchado con un doblado. Él me ha pasado en la última vuelta, en la siguiente, él se ha enganchado y le he pasado y al final de vuelta he conseguido ganar. Bueno, en una P3 general, ¿no? Sí. Muy contento con el resultado. Primer podium. Enhorabuena, tío. Disfrútalo. Gracias. Francisco García Oqueña, ¿cómo estamos? Bien. Bien. ¿Qué? ¿Podium? ¿No estás muy contento o qué? Estoy contento, pero no he tenido buen feeling y tampoco he ido muy rápido. Querías un poquito más, ¿no? Un poquito más. Bueno, pues ahora... Entra nada más para la próxima. ¿Y el europeo o qué? Pues a tope. A tope. A poner. Pues venga. Enhorabuena, tío. Disfruta. Uff, Salvador Pérez, tío. Con Big Mike de fondo. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Me han jodido el primero. ¿Me han jodido el primero? No, no. Un doblado. Un doblado. Ah, vale. Iba primero ya y me ha molestado un doblado. Bueno, pero contento con el fin de semana aquí en Murcia o qué? Contento porque he ido bien y yo creo que iba a ganar, pero no ha podido ser. Bueno, no ha podido ser. Bueno, tío. Subcampeón de España por lo menos, ¿no? Sí, también. No ha podido ser. Pero has luchado duro. Sí, he luchado bien. ¿Y ahora qué planes tenemos? Pues hacer todas las que pueda el europeo y para terminar el año. Ahí, ahí tenemos. A poco de familia, ese volumen final. ¡Bien! Bueno, primera manga de MQ2. Vamos a ver lo que pasa porque ayer en la manga de clasificación. Samuel Linson fue el más rápido. Segundo fue Adrián Morier. Vamos a ver qué pasa en esta primera manga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mucho una buena carrera la salida es súper importante he salido bien he liderado las vueltas que no me lo esperaba luego samuel ha venido fuerte lo dejó pasar hemos hecho una carrera muy guapa y nada al final enhorabuena nos seguimos viendo la segunda manga a disfrutar gracias bueno vamos con el hombre del momento david jiménez villalba el mismo rider que ha hecho el curso de la primera vaga del equipo cómo estás contento de no sé he visto un hueco me he metido y digo hostia voy primero contento delante una p5 y ahora la segunda manga que a ver si puedo volver a repetir la misma salida e intentar tirar las vueltas con el grupo delantero y aguantar piloto como se nota que estamos en murcia no es por nada pero guapísimo o sea increíble es pegatina increíble general congos el no campeón de españa que ha pasado que ha roto la moto pero ha sido la última vuelta y claro hemos doblado a bastante gente y creo que ha acabado el 9 o así así que ha sumado puntos estoy a 24 y hay que luchar a la siguiente un puntito hay que acabar y hay que salir y acabar bueno ánimo igual ganas hoy dos títulos ha ganado dos celebraciones ha tirado el champán ya me lo han tirado pero yo no yo ni me he puesto la camiseta yo no me he puesto nada aún hay más champán o no espero que sí si no lo voy a comprar la segunda manga de mx2 en la primera habríamos proclamado campeón de españa a gerard congos pero la diferencia sustancial que llevaban los cuatro primeros con el resto de participantes ha hecho que adriamone diese más vueltas que muchos de ellos ha terminado no menos sin cruzar la línea de así que 24 puntos son los que separan con un puntito llegar congos campeón de españa vamos a ver lo que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vallejo Ramos, ¿puedo ir en casa? ¿Cómo estás? Muy contento, ya que he podido terminar el campeonato tercero en esta carrera, en la última. En la general no lo sé. En la general, sí. ¿Cuarto? Cuarto al final. Bueno, para ser el primer año estoy contento. ¿Cuál está mal, no? Sí. ¿Y a ver qué va a pasar el año que viene o qué? Voy a entrenar a tope y a ver cómo llegamos. Seguiremos en Urbana. No lo sé. Firmamos contratos, se lo decimos al jefe ahora. Es que sí. Yo por mí he firmado. Firmamos. Pues enhorabuena, tío, disfruta. Muchas gracias. Guau, guau, mira, mira, mira. Esto es el golfe, chaval. Y estáis más duros. Todo. Big design. Big design. ¡Uh! Big design. Samuel Nelson. Victoria, ¿cómo estás? Bueno, estoy contento de haber terminado la temporada arriba, en el primer puesto. Y nada, la segunda mala ha sido un poco dura. He probado una cosa ahí en la moto, no me ha gustado mucho. Pero bueno, para eso está también este campeonato, para probar cosas ya que no podía luchar por él. Así que nada, contento. Me alegro mucho por mi compañero equipo y por todo el equipo por el campeonato. Y nada, ahora seguir trabajando para el europeo. ¡Enhorabuena! Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora es España. Sí, ahora sí, ahora primero. ¿Contento? Mucho. ¿Qué me cuentas? ¿Sabes algo? ¿Algo destacable? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Al equipo o algo? Gracias a todos, al equipo, a Mekiteka, a Jordi, a Iván, a Dani, a todos, a todos. Mucha gente. ¡Enhorabuena, disfruta! ¡Gracias! Carlos Campano, ¿cómo estás? Bien, bien. Camiseta roja de posible líder, posible campeón. Posible ganador de la carrera, campeón, ya veremos. Está difícil, ¿no? ¿Cómo estás? Cuéntanos. A 20 puntos, perdí una manga de Everpool, así que está complicado. Cositas. Bueno, damos un resumen rápido de la temporada, ya que no hemos estado. A ver, ¿qué valoración haces en general? Bueno, hemos ido rápido, hemos estado luchando por todas las carreras, hemos estado líderes casi todo el año, pero bueno, al final hemos abandonado tres mangas, así que complicado en un campeonato corto, José siempre ha estado delante también, estamos al final acabando primero y segundo, así que no se puede fallar y hemos fallado. Bueno, pero ayer ganaste la manga de clasificación, un puntito más que te recortas. ¿Crees que habrá suerte hoy? Bueno, el karma me lo debe. El karma te lo debe. Dios. Así que bueno. Durísimas declaraciones. ¿Podría ser el último año de Carlos Campano en el motocross español? No creo. ¿No lo crees? ¿Hay Carlos para rato? Hombre, estamos luchando por ganar todas las carreras. Estás como el vino, ¿no? Con los años vas a mejor. ¿Como el vico? ¿Como el vico, has dicho? ¿Como el vino? ¿Como el vino? ¿Como el vino? ¿Como el vico? ¿Como el vico? ¿Con los años vas a mejor como el vico? ¿Sí o no? Bueno, mejor no. No, es que la gente se cree que yo siempre he sido igual de bueno. Como que ahora. Lo que pasa es que ahora se están enterando. Ah, está bien, está bien. Ahora, a los 38 años se están enterando. Ah, bueno, no está mal, no está mal. Pues nada, Carlos Campano, mucha suerte. Luego te vemos en el podio a lo mejor. Muchas gracias. Vamos con Big Mike, hermano de Carlos Campano. Primera manga. ¿Qué esperamos? ¿A la primera manga? No me voy a hacer comentario. Sin comentario. Sin comentario. Sin comentario. Sin comentario. Primera manga de Mx1. Vamos a ver lo que fluya. Sesión de manga de clasificación. Así que, el mundo. La sesión. Con ideal cronometrada. Ánimo afuera, por favor. Vamos a salir. Y se va a jugar el tercer zámen. Con el loco. Se ha lleno Carlos Campano. ¡Suscríbete al canal! 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 de la carrera hablamos segunda y última manga del día mx1 vamos a ver lo que pasa entre campano y butrón porque el título está en juego una avería o un fallo de butrón sería lo único que podría pasar para que campano consigues el título vamos a ver porque puede pasar absolutamente no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy así, he ganado dos mangas Simplemente tenemos la suerte Y el campeonato es corto José no ha fallado tanto como yo Habrá que volver año que viene Bueno, enhorabuena tío ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que os haya gustado mucho Ya conocemos a los tres campeones de España MX1, MX2 y MX125 José Antonio Butrón, Gerard con Gosiel y Asescandel Nada, si os ha gustado Compartid mucho el vídeo por favor Para intentar conseguir apoyos de cara a la temporada 2024 Poder presentarles a los patrocinadores Las visualizaciones, los likes, los comentarios Que Youtube también lo muestre mucho Y consigamos mucho más alcance Así que nada, nos vemos en próximas semanas O quizás nunca más en Insight Motocross Aquí tenemos a las team managers de Regina Mura ¡Qué fea, tío! ¡Qué fea! ¿Cómo estamos? Bien Las hermanas, las gemelias Bien, con calor, luego con frío, luego llueve, luego calor otra vez Bueno, bien, ¿cómo van vuestros pilotos? Lesionados Lesionados, está bien, ¿no? Chicos, no me quieres No ¿No me quieres? ¿Te encanta? No me quieres ¿Estás todos los días poniendo vídeos de él? No me quieres Míralo No me quieres